Bueno pues ya sabéis cuando empieza esta cancioncilla de Benny Hill sabemos que viene alguien Así que saludamos a... ¿Quién ha venido? Venga, hable Hola, soy... 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 Soy Chus 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 Lampra... No, ¿Quién es usted? El Chus... El Chus trollador aéreo Que iba a venir a principio de temporada y como estaba todo tan bien Pero no me da vergüenza venir aquí después de haber montado este puente ¡Qué vergüenza! No, pero es que hay cosas que la gente no sabe realmente Como por ejemplo, que usted ponía la voz de Epi No, soy... Chus... 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 Quiero decir el nombre, mi apellido, pero no Eh... No, yo... Realmente es que... Lo que la gente no sabe es que... El día antes de la huelga Eh... Los jefazos del sindicato Tuvieron una reunión casualmente O el día antes o dos días antes Con el Pepe, un purito Ah, con el Pepe Pepe, un purito Y la Pepa, ¿no? ¡Pepa! Es una cosa... Una cosa, una pregunta, una duda Existencial ¿Vosotros cuando os aburrís, en vez de jugar a los barquitos, jugáis a los avioncitos o...? Eh... Si nos aburrimos, eh... Hacemos una huelga, porque nos viene bien la agenda ¡Qué cachondos! Nos viene bien la agenda Yo soy un cachondo ¡Eh! 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 Me da miedito esa risa, yo no me monto en un avión más En fin... Soy... Soy chus Ahora comprendo a Melendi Somos los... Con diferencia Los controladores aéreos de toda Europa Que más cobran de toda Europa Pero que al mismo tiempo, menos... Menos trabajan Es... Cada uno de nosotros hace un avión a la hora Eso de que menos trabajan, ni que lo diga Sobre todo en los puentes No, 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 no No, no, no No, los demás en Europa hacen un avión cada cuarto de hora, cada media hora Pues así, nosotros, cada uno de nosotros hace como un avión cada hora Nos agotamos Y somos los que más cobramos Y seguís vivos con ese super trabajo Me tenéis que decir que pastillas te tomas Soy... Soy... Soy soso Chus, todo yo Ya, si me está entrando un sueño Yéndole a usted Buenas noches, señora Señora, señora Por cierto, ¿Rajoy todavía sigue esperando en el aeropuerto? Por desgracia, no Rajoy esperaba a su hijo, hija Él se fue de puente, él jodió mientras otros trabajaban Y tal Es que se le oyó llamando por teléfono Diciendo, ¿saben dónde está el puesto De chuches? Los chuches No las chuches, una cosa rara Son cosas Son cosas Del vocabulario vuestro En fin, que yo Nada, antes cobrábamos Nada, un millón de euros al año Luego ya la cosa se suavizó bastante Doscientos y pico mil al año Casi nada, hombre Pero bueno Con tanto como trabajamos A mí me parece poco Entonces comprendo que hayan hecho huelga a ustedes Pero a ti que te gusta el mundo del teatro La televisión, tal Seguro que no sabes de lo que te hablo Porque no ves la tele ni nada Pero tengo una compañera que es muy buena actriz ¿En el controlador, ¿sabes? Sí Para limpiar los bajos del control No, no, no Venga, dígame ¿Quién es? Una compañera que Gracita madre Casi Hablando ante los micrófonos de la tele Ante muchos canales No, que estoy Estamos tristes Deprimidos Nos explotan Jo, cobramos muy poco Tal Estamos todo el día llorando O sea, como diciendo Le voy a dar pena a la gente Y una Y una mierda ¿Quién es dígame, Melón? Una 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 de las nuestras No tiene nombre Se puso un nombre Chusa Usted es Chusa y ella es Chusa Chusa No, ella es Hiper-sosi Más que yo Ah, hiper-sosi O mentirosi Depende No me acuerdo como se llama Exactamente En fin Bueno, le recomiendo que deje de tomar valerianas Y tome más cafeína No tomo valerianas Yo es que soy Soy Sos Sos Es que tú No No veías humor amarillo Yo sí lo veía Pero así hablaban los de humor amarillo Es que tú no veías humor amarillo Sí Estaba el comentarista Y luego El chusintarista Primo mío No, que no va de broma Se lo entrevistaron en los fenómenos Es que tú eres joven Y no he escuchado Yo soy muy joven Soy No he escuchado A tus dos años A tus dos, tres años nada más Ah, sí, sí Es verdad De fenómeno No, dos años No, pero Bueno, un año Un año Un año épico Valga fame Mi primo el chusintarista De humano amarillo Estaba El que luego hizo También el pressing catch El comentario Esa era el No viste pressing catch Ninguna vez Sí Veía lo de antes Ahora es en cuatro Mola menos No, ya, ya Pero lo hace el mismo latino Pero en cuatro Lo hacía La segunda voz Lo hacía El comentarista De humano amarillo El que no era soso Y el otro Era mi primo No lo viste ninguna vez En cuatro entonces En cuatro No, alguna vez así Pero lo veía más En telepingo Cuando era Antes era en telepingo Como todos Como todos Lo veíamos Pero bueno Que ese no era mi primo Mi primo era el otro El soso Que tenía un poco De mujer Soy familia numerosa No Es familia mía La familia soso Que me voy yendo Chus Familia chus A secas Que me voy yendo No 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 ¡Gracias!